Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida para presentarte la información. Marisol Mesa y Rafael Canales fueron los dos primeros enfermeros que atienden a pacientes con COVID-19 en ser vacunados en León. En el Hospital General de León se aplicarán 1.600 vacunas en menos de 72 horas. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional por el operativo para traer las vacunas a Guanajuato y así proteger al personal de salud que atiende los contagios de coronavirus. Para este hospital se aplicarán 1.600 vacunas de las 10.000 que tocaron a la Secretaría de Salud de Guanajuato. Las 9.500 restantes fueron para el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores y Sedena. Con sus propios recursos y corriendo peligro, los integrantes de los colectivos Una Luz en Mi Camino y De Pie Hasta Encontrarte anticiparon una exploración en las inmediaciones del Cerro de Culiacán y en la comunidad Cañada de Caracheo, en Cortazar, que fue visitada el lunes de manera formal por las comisiones nacional y estatal de búsqueda de personas. La representante de los colectivos Norma Patricia Barrón Núñez detalló que en la revisión que realizaron en la zona encontraron ropa, zapatos y autopartes de automóviles cerca de las inmediaciones del predio, así como una finca que tiene bajo su resguardo la Fiscalía General del Estado. Expresó que a la fecha la dependencia no les ha brindado información sobre los hallazgos que se realizaron desde el año pasado en el lugar. Efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y agentes de la investigación criminal tomaron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Juventino Rosas. Desde el amanecer los efectivos estatales y la Fiscalía revisan las mochilas y artículos personales, armas y patrullas de los policías municipales. Al edificio de seguridad nadie puede entrar o salir sin que se le haya pasado por una revisión en el filtro colocado en los patios de la comandancia. La revisión ocurre justamente un día después de que Juan Antonio Acosta Cano, diputado local del PAN, fuera ejecutado cuando se ejercitaba en la calle Álvaro Obregón. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.